El cáncer de mamas es un tumor silencioso, sí que no da síntomas, que no duele, digamos hay que irlo a buscar y esta es la única forma, o por lo menos la forma que nosotros vemos que nos da más oportunidades de detectar precozmente una lesión. La captación de pacientes sin programación, de esa forma es como que gente que normalmente no viene a controles, logran hacer sus consultas y demás, es como que le damos el espacio. Tal vez son personas que vienen para dermatología o diabetología y están sentadas en la sala de espera, les proponemos el examen clínico mamario, bueno, concurren con nosotros en ese mismo momento en consultorio, las examinamos, evaluamos en base a los estudios que ya realizaron y lo que no realizaron desde hace mucho tiempo, qué es lo que es oportuno para esa paciente. O sea, tenemos una amplia gama de estudios que vamos a orientarlo en función del paciente que tengamos delante. Para mí es muy importante y justamente todo lo que sea preventivo gana en calidad de vida tanto los pacientes como los familiares que nos rodean y nos tienen que cuidar. O sea que es muy importante que se hagan estas campañas y que todos tengamos acceso a poder hacernos los estudios y controlar en caso de que algo no salga bien. Es muy importante eso y mucho más si es gratuito. Está bueno, tenemos el hospital cerca, muy buena atención.